Colorada Color rojo ¿Qué es de este color? Que tiene un color de piel rojizo, especialmente debido a un estado de sofocación, a la exposición al sol o a la afluencia de sangre a la cabeza a causa de alguna emoción, como la vergüenza o la ira. Persona, que es allegado o miembro del Partido Colorado de Paraguay. Relativo al Partido Colorado de Paraguay. Persona, que es allegado o miembro del Partido Colorado del Uruguay. Relativo al Partido Colorado del Uruguay. Suscríbete y dale a like para más vídeos.